El carnet cuenta con código de barras y código QR para articular con los lectores de bicicleta, biblioteca y restaurante. Somos UPn, cuidemos nuestra casa. El nuevo carnet es una credencial con impresión digital en tecnología DTC con laminación holográfica de protección para aumentar la durabilidad sobre tarjeta inteligente Myfer 1K. Somos UPn, cuidemos nuestra casa. Con la tarjeta inteligente se mejorará el acceso y seguridad a la calle 72. El ingreso se realizará por la avenida Chile, calle 72. Contaremos con lectores para el ingreso única y exclusivamente con carnet. Somos UPn, cuidemos nuestra casa. El uso del carnet institucional tiene beneficios como descuentos con la librería de la universidad, cursos de extensión, cursos del centro de lenguas y con servicios externos como Emmermédica, Teatro La Candelaria, Spinning Center, Didáctica Spinocho, Editorial del Magisterio, entre otros. Aprovechalos. Somos UPn, cuidemos nuestra casa. El nuevo carnet será entregado de manera gratuita a toda la comunidad universitaria, a docentes, estudiantes, trabajadores oficiales, funcionarios administrativos y nuevos egresados de la universidad. Somos UPn, cuidemos nuestra casa. El carnet institucional es un documento personal e intransferible y te identifica como miembro de la comunidad universitaria UPn. La Subdirección de Admisiones y Registro te informa las actividades a desarrollar en el marco del proceso de carnetización. La entrega de carnes a estudiantes nuevos se realizará el 26 de agosto. La entrega a estudiantes antiguos por modificación de fechas de pago de matrícula se hará a partir del 3 de septiembre en el despacho de cada programa académico. Si aún no te has tomado la fotografía, te esperamos del 26 al 30 de agosto en el edificio P de la calle 72. Del 2 al 20 de septiembre se realizarán jornadas de sensibilización para el uso del carnet. La entrega final del documento para estudiantes UPn, profesores, funcionarios administrativos y trabajadores oficiales de la UPn, IPn y Escuela Maternal se hará del 16 al 21 de septiembre en los despachos de cada programa académico o unidad administrativa. Desde el 26 de agosto el ingreso a la calle 72 se hará de la siguiente manera. La entrada y salida de bicicletas se hace únicamente por la portería de la calle 73. Los estudiantes y docentes deberán ingresar y salir por la nueva portería de la calle 72. Y los funcionarios administrativos, trabajadores oficiales y visitantes deben hacer lo propio pero por la portería adyacente. Ten en cuenta que desde el 23 de septiembre el ingreso se hará exclusivamente con carnet y este será solicitado para el ingreso a cualquiera de las instalaciones de la universidad. Somos UPn. Cuidemos nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!